Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que gusto que tiene el cuatro cuando comienza la gaita La verdad que a mi me encanta si lo escucho a cada rato Que gusto que tiene el cuatro cuando comienza la gaita La verdad que a mi me encanta si lo escucho a cada rato Maluquita maestro Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza A las gaitas que hay ahora yo les quisiera escuchar El continuo repicar de esta sabrosa tambora A las gaitas que hay ahora yo les quisiera escuchar El continuo repicar de esta sabrosa tambora Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Aquí está con su alaraca Y con el brillo imponente Que vuelve loca la gente cuando escucha la charraca Aquí está con su alaraca Y con su brillo imponente Que vuelve loca la gente cuando escucha la charraca Estudia Frankie Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Te juro que yo me aburro Casi me pongo a llorar Porque ya no oigo sonar Porque ya no oigo sonar el rico golpe del curro Que juro que yo me aburro Casi me pongo a llorar Porque ya no oigo sonar aquí cochea en el curro Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Que buena suena la gaita con cuatro curros y tamboras Una charraca sonora y una clarita garganta Con besos improvisados Alegre y muy gozo Que se escucha bien sabroso cuando no está en paranza Teodosio que gaita tan buena chicos No se me pita bien